Bueno, feria de emprendedores a nivel local, tal vez foráneo, eso ya lo van a explicar, es la habitual feria navideña, sábado y domingo, este que viene, 17 y 18 en Plaza San Martín. Sí, vamos a estar en la plaza con nuestra feria emprendedora a partir de las 7 de la tarde hasta las 11, más o menos, porque va a haber espectáculos, van a venir gente invitada, van a venir artesanos de otros lugares, va a estar acompañándonos con sus cosas, el taller protegido, va a ser una feria como debe ser, una feria grande y es la feria nuestra de Navidad. Perfecto, es como para ir coronando un año de permanente actividad por lo menos cada 15 días de todos ustedes. Sí, sí, de todos nosotros. Este año hemos logrado organizar mejor y avanzar mucho en lo que es la estructura de la feria con feriantes fijos, ahora tenemos la posibilidad de recibir gente de afuera, hemos comprado equipos propios, iluminación, todo lo que se ha podido este año gracias a las compañeras que han estado firmes, yo me sumé un poco después, pero sí, somos varios, y de a poco a poco nos vamos organizando para que la gente tenga todos los días algo nuevo que ver en la feria, esta vez tenemos artistas invitados, feriantes de afuera, y bueno, siempre cosas ricas, cosas nuevas, cosas lindas, para regalar y para regalarse. Así que desde las 7 de la tarde en adelante, todo el mundo, por supuesto, en pleno corazón de salto, están invitados, claro está. Sí, desde ya están todos invitados, esperemos que vengan a compartir la mayor cantidad de gente esta feria, porque todos hemos estado trabajando, dado que hace bastante que no hacemos feria, debe ser más de 3 semanas que no hacemos feria, entonces hemos estado preparándonos para esta feria, con regalos para las navidades, decoración para la casa, todo lo que sea útil para una casa y para un presente que quieran hacerle algún amigo. Justamente te iba a preguntar, yo si tenía un sentido distinto, claro está, con toda seguridad, la fecha esta en la preparación de los trabajos de ustedes. Sí, sí, desde ya, tiene otra impronta, cada puesto va a tener otra decoración y va a tener otro contenido cada puesto, va a estar con todo lo que sea navideño, navideño para las fiestas, para la decoración, ya sea del arbolito, de la casa, de una mesa, con todo lo que sea para estas fiestas. Bueno, acá tenemos 3 de los feriantes, vamos a ver que van a exponer cada uno a modo de anticipo quienes la están viendo, como para que ya sepan. ¿Qué vas a exponer vos? Muñecas y arbolitos para Navidad. Muñecas en qué materiales? Hechas en goma eva y revestidas con tul. ¿Y arbolitos también? Arbolitos todo hecho en papel. Ah, qué bueno. ¿En distintos tamaños? Sí, en distintos tamaños. Bueno. ¿Lo tuyo? Más o menos lo de siempre, pero ¿qué le agregás? Lo mío es lo que tiene que ver siempre con vidrio y lo que es decoración de... Sí, con vitrofusión y lo que es decoración de los arbolitos. Siempre hago para las fiestas algo nuevo que tiene que ver para colgar en el arbolito o para decorar una fuente, algo en la casa, un centro de mesa. ¿Y Alfredo, con qué te venís vos? Bueno, nosotros venimos con todo lo que sea Agendas 2017, cuadernos, cuadros, artículos de decoración, vinilos decorativos y cositas para decorar la casa. Un poco de todo. Bueno, por supuesto invitamos a toda la comunidad a acompañar los sábados y domingos desde las 7 de la tarde en adelante con el agregado de los espectáculos artísticos de esta mesa. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que nos han brindado y los esperamos a todos.